Y para analizar más a fondo las consecuencias jurídicas y políticas que tiene para el país, para el Estado de Derecho, para los ciudadanos, para los propietarios y para el sector empresarial, la agresión contra Milton Arcia y la justificación presidencial, nos acompaña el abogado y experto constitucionalista, el doctor Gabriel Álvarez. Buenas noches, Gabriel. Gracias por estar con nosotros. Todos los gremios empresariales que cuestionaron la agresión contra el empresario Milton Arcia y la demolición de su hotel, insistieron en demandar el respeto al debido proceso. Cuando la presidencia publica en la Gaceta a posteriori este acuerdo de la Procuraduría que declara de utilidad pública la propiedad de Arcia y lo expropia, ¿puede de esta manera subsanar lo que ocurrió el viernes santo? ¿Se cumplió el debido proceso? En ningún momento puede subsanar las violaciones que yo contabilizo al menos en 17 disposiciones constitucionales entre derechos, principios y otros bienes tutelados en la Constitución violados. Entonces, desde ningún punto de vista, te decía, se pueden subsanar porque más bien lo que se evidencia ahí es, en primer lugar, un cierto intento de algo que ya viene haciendo el gobierno desde muchos años, esa es su tónica, violar la Constitución, violar los derechos, atropellar el Estado de Derecho y pretender subsanarlo a posteriori. Así ocurrió con las reformas constitucionales y así ocurrió con una serie de eventos. Y por otro lado, yo creo que deja en evidencia la posible comisión de delitos incluso. Eso la Fiscalía lo debería de investigar. La Fiscalía tiene el mandato, según el artículo 26 o 27 de la ley orgánica de la misma, su pena de destitución, es una causal de destitución, no investigar aquellos hechos que abiertamente arrojan serios indicios de delitos. Bueno, Milton García dice que él va a acusar y que va a denunciar a través de la Fiscalía. ¿Quiénes serían los funcionarios señalados en este caso de posible comisión de delitos? Estamos hablando del director de la empresa de puertos, del procurador, del presidente de la República. A final de cuentas, ¿quién dio la orden? ¿La presidencia está justificando lo que ocurrió el Viernes Santo? Sí, y con esa pregunta yo quiero terminar la idea anterior. Porque si la orden, si el decreto se dictó el 27 de marzo y se publica el 9 de abril y a él le piden que bajen los precios de su pasaje en ferry entre esa fecha, eso es posible, en mi juicio pues habría que debatirlo más. Ahí hay una actuación que puede ser extorsiva, puede ser cohecho, puede ser... ¿Por qué le van a pedir que baje el precio o las tarifas a un propietario que ya la empresa de puertos sabe que no es, o que se supone que ella es la adjudicataria de una expropiación? ¿Por qué te digo esto? Porque eso es una evidencia de que lo que hay aquí es un truquito, un truquito, cometieron el atropello y una manera de salvarlo es antedatando la declaración de utilidad pública. ¿Cuáles son los pasos que de acuerdo a la ley debe de seguir el Estado cuando declara de utilidad pública una propiedad y dice la voy a expropiar porque voy a desarrollar una carretera o como alega este acuerdo de la Procuraduría voy a ampliar un muelle? ¿Qué tiene que hacer? Mira, en primer lugar efectivamente debe de publicarse en la Gaceta la declaración de utilidad pública, pero con una serie de requisitos que yo no veo en la actual declaración, por ejemplo planos técnicos, las especificaciones del proyecto de que se trata, esta declaración se limita a señalar la extensión de la propiedad y la ubicación donde se ubica, pues perdón, valga la redundancia, pero no llena los requisitos que la ley de expropiación señala para la declaración de utilidad. ¿Debe ser notificado el afectado? Por supuesto, eso es elemental, es violatorio, por eso usted decía que no subsana los vicios del debido proceso que en la reforma constitucional última del 2014 señala que son también aplicables a los procedimientos administrativos. ¿Pueden sacarlo de la propiedad? ¿Pueden destruirle, digamos, sus inversiones como se hizo en este caso? Por eso es interesante rápidamente señalar cuál hubiese sido a rasgos generales el procedimiento. Declarar la utilidad pública. Una vez declarada la utilidad pública, la unidad ejecutora se va ante el juez de lo civil y realiza las gestiones para que efectivamente el juez de lo civil impulse el proceso correspondiente. El juez le pide o aunque no se lo pida, el expropiado, digámoslo así en este momento, está obligado a prestar todas las facilidades a la unidad ejecutora para que vaya y entre y revoque datos, haga sus estudios, complemente la posibilidad para encontrar la viabilidad del proyecto. Si el expropiado se niega a eso, el juez solicite el auxilio policial para que la policía le permita el acceso para que termine estos estudios, nada más, mucho menos la monstruosidad de desbaratarle este edificio sin orden judicial, sin notificación administrativa, sin ninguna posibilidad de participación del expropiado. Por lo tanto, hasta que el juez determina este acceso de la policía en caso de renuencia al expropiado, y una vez que se dilucida en tres aspectos, el monto de la expropiación, que debe ser lo que se llama en la doctrina el justiprecio, es decir, no es una venta, sino que es una suerte de indemnización, además de la venta del bien, digámoslo así, el precio del bien o de lo que se expropie, todos los daños y perjuicios que le ocasiona la pérdida de ese bien. Pues bien, este es uno de los puntos, y es el único punto sujeto a discusión en realidad. El ciudadano, los administrados, no podemos oponernos a una declaración de utilidad pública si esta se realiza de la manera correcta. Yo ya voy a intentar en los próximos segundos decirte por qué creo que esta es una violación, además de todas las disposiciones constitucionales que te dije, 17 más o menos violadas. Entonces, el monto de la indemnización, si la indemnización es total o parcial, y si los bienes a afectarse son los que están en la demanda que da sustento a la declaratoria de utilidad pública. Yo aquí lo que veo más bien es una desviación de poder. La desviación de poder es la utilización aparente de una norma jurídica que existe, pero para conseguir finalidades distintas de los que la norma y el ordenamiento jurídico democrático existe. Ahora, hablemos de las consecuencias que esto tiene en términos generales para cualquier propietario, para las 7 mil familias que están en la línea del trazado del proyecto canalero que ya les ha dicho el Estado, la empresa china, que van a ser expropiados y que supuestamente van a ser indemnizados, o para cualquier propietario dueño de un terreno, de una casa, de una inversión. ¿A qué pueden atenerse después de esta clase de actuación? A nada. Pueden atenerse a nada, Carlos Fernando. Yo creo que para algún sector que realmente no entiende lo que ocurre en Nicaragua, o disimula que no entiende, da igual cualquiera de los dos casos, yo siento que aquí queda cada vez más en evidencia que lo que dijo el procurador Estrada hace algunos años, de que si el comandante Ortega quiere, aquí no queda piedra sobre piedra. Es cierto. Aquí no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué decidió ahí? Pero si lo decide en otro lugar, tampoco va a quedar piedra sobre piedra. Es decir, ni la Constitución, ni las leyes, ni las sentencias, porque al mismo señor Arcia, en El Salvador Allende le dictaron dos sentencias inmediatas, una sobre la otra, de manera inaudita en el derecho comparado mundial. Entonces, efectivamente, es el dedo, es el pulgar del comandante Ortega o de la señora Murillo o de ambos, a la vieja usanza de los Césares. Después, la vida de los leadores dependía de que el pulgar se dirigiera hacia arriba o se dirigiera hacia abajo. Si los gremios empresariales objetan y demandan que se siga el debido proceso, y aquí se ha puesto en evidencia que no se ha seguido, deberían entonces ser consecuentes y reclamar que se vaya a fondo en una investigación, en una actuación de parte de la fiscalía, o se van a resignar a argumentar o alegar, bueno, eso es un caso particular, ¿se puede individualizar esto y decir, bueno, ese es un problema particular de Milton Arcia con el comandante Ortega y la señora Murillo? Bueno, eso me permite comentar dos cosas, espero no romper el hilo. Uno, vos preguntabas o comentabas hace unos segundos quién es el responsable. El responsable de esto jurídica y políticamente es el presidente de la República. El presidente de la República, según la ley 290, es la autoridad superior jerárquica de la administración, y según el principio de relación jerárquica, todo lo que haga su subordinado, al final es reconducible a su potestad. Es decir, él no necesariamente tomó la decisión, pero sí tiene la obligación jurídica y la responsabilidad política de revertirla o de ordenar que se revierta si él considera que hubo una violación. Si no lo hace, él está asumiendo la responsabilidad, insisto, jurídica y política de esta decisión. En segundo lugar, es importante anotar que no basta con emitir comunicados, Carlos Fernando. Yo creo que es momento de que algunos sectores que se han sentido cómodos o más o menos aparentan, que se sienten cómodos, se percaten de que esto no es un caso aislado. No es un asunto de Milton Arcea. En primer lugar, puedo ahorita mismo señalar varias actuaciones de violaciones de derechos y que quedan en la impunidad. Y que lo que hacen los gremios empresariales es voltear a ver para otro lado, justificarlo, o decir que ya se va a renegociar, porque el estilo aquí de negociar es precisamente ese. Es deberle favores al comandante Ortega. No es acudir a la ley para que un juez aplique la ley y se resuelva eso. Es la institución del perdonavida. Es la institución del perdonavida. Y el ingrato, como probablemente puede considerarse, a Milton Arcea, tiene las consecuencias de su ingratitud y de no rendirle pleitesía infinita ad eternum a aquella persona que le da el favor de compensarlo, por ejemplo, si le quitan su negocio en el puerto de Salvador Allende. Ese es el estilo que el gremio empresarial haya coayuado a construir. Porque, claro, en este momento faltaría menos que emita un comunicado condenando de la manera a la manera que yo me identifico y creo que fue un comunicado muy contundente, muy correcto. Pero, si eso no lo ven desde un enfoque sistémico, si eso no lo ven que al final lo que le conviene a la empresa privada, a los derechos ciudadanos, a la posibilidad de desarrollar el país y de superar la pobreza, es crear institucionalidad y no crear líneas rojas, pues, no crear teléfono rojo y decir, mira, hombre, resolverle ahí a Milton. Entonces, ese es el problema de fondo. Las 7 mil o 10 mil familias que están en la ruta canalera, ¿cómo quedan ante esta clase de situación? Porque a esos ya se les dijo, van a ser expropiados. Ahora, el gobierno acaba en este momento de establecer un mecanismo muy particular, muy sui generis de cómo se expropia. Exactamente. Las 7 mil familias al igual que los 6 mil nicaragüenses, incluyendo a sandinistas, Carlos Fernando, yo de aquí no excluyo a nadie, aquí todos los nicaragüenses debemos estar claros de que ni la ley, ni el derecho, ni la constitución, ni las instituciones pueden ayudarnos a prevenir o a predecir cuál es el estilo, cuál es el mecanismo, cómo nos relacionamos con el poder. Eso depende, y yo lo he dicho en alguna ocasión, pero me parece muy afortunado en este momento repetirla, depende del estado de ánimo de las dos personas que deciden sobre la vida y propiedad de los nicaragüenses. Una última cosa, cómo queda la actuación de la Policía Nacional con la nueva ley de la Policía que estableció esa figura dentro de la ley del Supremo, que es el presidente Ortega, jefe de la Policía dentro de la ley, puede alegar la Policía de Ometepe, la jefa de la Policía Nacional, la Mita Granera, que solamente cumplen órdenes de arriba del Supremo. Yo te decía hace unos minutos que la ley de expropiación señala cuándo es que el juez puede llamar a la policía a permitir que la unidad ejecutora entre a la propiedad mientras se decide judicialmente la expropiación efectivamente. La policía lo que hace es un ejemplo más, un eslabón más de una cadena de atropellos, de abusos, de ilegalidades y de demostración de la pérdida cada vez más acusada de su rol institucional, de su profesionalismo y de su apoliticidad. La policía está reducida a ser un instrumento de represión en aras de salvaguardar los intereses del presidente Ortega. Yo quiero terminar con esto que es obvio pero quiero subrayarlo. Para aquellos que piensan que este es un régimen que favorece la inversión y atrae y crea fuentes de trabajo, eso es falso porque no es la cantidad del número de atropellos de este tipo sino la posibilidad de hacerlo cuando se le ocurre y le dé la gana al presidente Ortega y que queden en la impunidad. Eso es lo que permite deducir que se trata de un problema sistémico y estructural. Gracias doctor Gabriel Álvarez por sus consideraciones. Estaremos pendientes de las acciones que adoptará mañana el empresario Milton Arcia. ¿Cómo reaccionarán los gremios empresariales, los ciudadanos y sobre todo las 7 mil familias que están amenazadas de expropiación con la ley canalera?